Bueno, pues estamos de vuelta, Luisa María Alcaldes, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social. Gracias por acompañarnos, Jóvenes Construyendo el Futuro, tutores, becarios. ¿Qué es esto, secretaria? Pues mira, este es un programa que, como te comentaba al principio, es prioritario para este gobierno, que pretende atender un drama nacional de jóvenes en este país que no estudian y no trabajan, no porque no quieran, sino porque no han tenido opciones. Y son jóvenes muy diversos. Y que han sido discriminados también, por el simple concepto de llamarlos ninis. Exacto. Tú eres un nini, porque ni estudias ni trabajas. Hay enormes prejuicios alrededor de eso y en realidad es que son jóvenes muy distintos. Algunos se quedaron, por ejemplo, en el intento de seguir estudiando, ya sea en la secundaria o en el bachillerato, sin poderlo haber concluido. Muchos otros salieron de la universidad con títulos universitarios. Y cuando salen no consiguen trabajo y les piden experiencia profesional, tú y yo lo conocemos, eso sucede todo el tiempo. Y el caso es que no han podido incorporarse al mercado laboral. Tenemos, según datos del Inegi, cerca de 2 millones 300 mil jóvenes en esta situación. Es decir, buscan trabajo, están disponibles para trabajar, pero no han encontrado alternativa. ¿En qué números está este programa ahora, secretaria? Este programa, al día de hoy, tenemos más de 650 mil aprendices. Es decir, más de medio millón, 650 mil aprendices que alrededor del país, te hablo desde las ciudades hasta municipios, comunidades. O sea, vamos 650 mil contra los poco más de 2 millones que te dice la Inegi. Exacto. O sea, vas casi en un 40%. Pues mira, la idea es llegar a un millón este año, esa es la meta, que podamos tener un millón de aprendices este año. El próximo año, estar pensando en llegar a los 2 millones 300 mil. Si los datos son correctos, ahí podríamos decir que ya no hay ningún joven en esta situación. Por eso es un programa universal. Pero también hay que hacer un alto en el camino. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho, hacemos un alto en el camino, evaluamos a ver si todavía hay más jóvenes en esta situación y los podemos atender. ¿Cuál es el plan? Estos aprendices lo que hacen es durante un año, trabajan, se incorporan a las actividades productivas de una empresa desde la más pequeñita hasta la más grande. Tenemos empresas grandísimas y tenemos medianas, pequeñas, talleres, negocios, también gente que sabe de oficios, por ejemplo, el zapatero, el carpintero, el electricista, que en sus propios municipios, en sus propias comunidades, tiene aprendices y los va formando en el oficio. También profesionistas, medios de comunicación, muchos, donde de repente, que pueda ser aprendiz del camarógrafo. Así empezó el niño, el niño llegó aquí a los cuatro años. Así que no es indirecta. No, no es indirecta. El niño, el niño, mira al niño. Y ahora ya tiene... Nunca fue trabajo infantil, o sea, lo capacitó Cristian y el potro, pero ahí va, mira, ahí va el niño creciendo. Va muy bien, ahí, bueno, eso se puede... Es un ejemplo. Es un ejemplo, mira. Para decir que sí. Y quiere conducir este programa. Pues excelente. Aguas, ¿eh? Aguas, porque dice, ay, me encantaría ser secretario. Pues adelante. ¿A cuántos becarios se ha dado de baja? Mira... ¿Por qué ha habido, a ver, análisis sobre, digamos, no sé cómo llamarlo, si son irregularidades, no sé si son fallas, es decir, becarios que engañan, tutores que engañan? ¿Qué tienes identificado con eso? ¿A cuántos has dado de baja? ¿Cuántos has identificado en medio de estos procesos de engaño? Sí, hemos identificado a cerca de 40 organizaciones de la sociedad civil. Te hablo de que nosotros tenemos más de 100 mil centros de trabajo, para que veamos las proporciones. Y son 40, dices tú, que han hecho tranza con ese programa. Yo lo que diría es que están suspendidas y las estamos investigando. Cuando tengamos todos los elementos se presentarán ante las autoridades. Cuando todo está en orden, seguimos. Exacto, pero están suspendidas. ¿Por qué? Porque lo que identificamos cuando fuimos a los centros de trabajo es que no estaban capacitando, o por lo menos no estaban capacitando la totalidad de aprendices que decían estar capacitando. Y estaban cobrando. No cobran las organizaciones. Es que eso es muy importante saberlo. A ver, quien obtiene la beca es el aprendiz, es el joven, directamente, 3 mil 600 pesos al mes por estarse capacitando. Entonces, ha habido, la verdad es que en algunos casos, sobre todo lo identificamos en algunas organizaciones de la sociedad civil. Que dicen, de los 3 mil 600 me das 2 mil varos, te quedas 1 mil 600. Exacto, que como que tratan de incluirlos en este mecanismo perverso, de decirle, mira, no vengas y me das parte de tu beca. Nosotros lo que hemos, es muy aislado el problema, sobre todo porque lo cierto es que casi siempre los becarios y los aprendices denuncian de inmediato. ¿Dónde se puede denunciar? ¿Dónde se puede denunciar? Porque muchos nos están viendo y muchos incluso nos estuvieron haciendo las preguntas en los últimos días. Por eso te buscamos. ¿Dónde se denuncia? ¿Cuál es el camino que se tiene que recorrer para dejar en claro que estos cuates están haciendo tránsito? Tenemos un call center que si nos ayudan por ahí para saber exactamente el número, un 01800. Y ahorita te lo pasamos. Y ahí pueden denunciar los becarios, los aprendices o la propia sociedad. Es decir, lo interesante y lo bonito de este programa es que es un programa de todas y de todos. No nada más de los becarios, también de los tutores, de los empresarios y de las propias colonias y comunidades. Entonces, nosotros obtenemos de ahí información. También tenemos presencia y estamos visitando los centros de trabajo para saber que las cosas están bien. No nada más es el hecho de saber que están ahí, sino que se sienten bien, que los respetan, que realmente los están capacitando. Entonces, un mecanismo que tenemos es una evaluación mutua. Los tutores, que son, es el empresario o es el que se designa en la empresa. Aquí tú puedes designar tres, cuatro tutores que tengan a su cargo aprendices. Entonces, ellos cada mes nos informan de cómo va el proceso de capacitación. Y también el aprendiz respecto al tutor. Entonces, ha sido, no tienes idea la cantidad de historias que tenemos alrededor del país de jóvenes que están aprovechando esta posibilidad como un empujón. Porque después de un año, la idea es, ojalá y poderse quedar en el lugar en el que se están capacitando. Y hacer carrera. Y si no, tener, pues, obviamente mayores habilidades, mayores competencias, mejores condiciones de poderte incorporar. Para pedir un trabajo, porque muchas discriminaciones son en el asunto de no tienes experiencia. No tienes experiencia porque no me das trabajo, hermano. También la cosa es que se lleven una especie de certificado, como una carta de recomendación por parte de la empresa o del centro de trabajo para decir, él estuvo aquí o ella estuvo aquí y aprendió esto. Se nos está acabando el tiempo y tenemos que jugar con las pelotitas de ping pong, con los vasos y hacer un shot de Atole Mañanero de Pisa y Corre. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.